Hola hola y bienvenidos a otro video, el día de hoy les traigo el bestiario del elfo Bersir que es bastante bastante fácil solamente tenemos que matar 5 y nos dan 50 puntotes para esto tenemos que quitar todas las llamas de Thornfire o la ciudad de los elfos Shadowstones y al día siguiente van a aparecer para saber cómo está el estado de este lugar tenemos que ir con un guía y decir las palabras Thornfire con esto nos van a decir en qué estado se encuentran si no nos dice estas palabras de abajo Shadowstones Burn significa que está en llamas o si nos dice your world has to save no sé qué significa que al día siguiente van a aparecer los elfo Bersir les voy a mostrar los lugares donde aparecen los elfo Bersir, este es uno y mientras hacemos esto, mientras camino al otro lugar les voy a decir cómo sabemos cuándo se va a apagar porque tiene una mecánica, es decir en el día este lugar se puede llegar a prender hasta 3 veces, son 3 oleadas nosotros tenemos que apagar 2 de las 3 oleadas para que el día siguiente todo esto aparezca apagado y así aparezcan los elfo Bersir les voy a dejar aquí un video para que vean cómo se apaga todas estas cosas y puedes conseguir la montura del Crystal Wolf o el bestiario y también del Thornfire aquí aparece otro elfo Bersir y estos solamente aparecen una vez después del SS, son 3 ahorita les voy a mostrar la otra ubicación así que tenemos que apagar todo o cambiar este lugar varias veces para lograr el bestiario, ya que hay mucha gente que los mata si se dan cuenta era el SS, esta es la última locación y yo me desconecté aquí platiqué con algunas personas de que no hay que matarlo lo mejor que pueden hacer es tirarle Poison Bomb ya que estas criaturas se curan pero pues hay mucha gente tonta que no les interesa y se hacen los chistocitos y van y los matan como se pueden dar cuenta este es el elfo Bersir es un grisecito y le tiramos una Poison Bomb aquí tarda un poquito en salir después de desconectarte y corremos hacia la otra ubicación aquí esta persona que va corriendo pues es un poco tonta porque la mató esta pero pues bueno esto es lo que pasa siempre que salen estas criaturas, llega alguien, los mata y no les interesa nada así que platiquen con las personas quédense de acuerdo de que oye le tiramos una Poison Bomb, no los maten o bla 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 o si vas con tus amigos pues un hit, una Poison Bomb es más que suficiente si se dan cuenta pues ya nada, están llamas están puros elfos, todos felices y contentos y acá pues obviamente ya estaba muerto para hacer que los fuegos aparezcan lo que tenemos que hacer es matar todos los elfos por lo menos una vez después podemos ir a preguntarle a un guardia y aquí nos va a decir at the next SS will be on fire que el siguiente server safe va a estar todo en fuego y así sabemos que se va a prender entonces tenemos que matar todos los elfos yo los maté dos veces y luego fui y le pregunté a un guardia y ya me lo dijo porque los maté todos una vez y todavía no me lo decía entonces maté todos dos veces hasta dragones y ciclos pues nada espero que tengan mucha suerte que consigan su bestiario pues ya saben que los quiero muchas gracias nos vemos y adiós y